Muy contento de poder participar y sumarnos a este festejo, digamos, a esta apertura que existe de parte de la localidad, en realidad a mostrarse, a abrirse a los ámbitos provinciales y por qué no nacionales, con un producto que ya tiene tanta tradición para nosotros. Bueno, acá estamos viendo que está presentando uno de esos productos. Sí, en realidad, bueno, esta es la marca que tiene mi emprendimiento, pero además tengo justamente en este momento esta otra botella que es la materialización de un trabajo grupal que venimos haciendo ya hace varios años, todos los colegas que compartimos la actividad de hacer elaboradores de vinos caseros. Rápidamente el tiempo nos llevó a entender que era muy necesario trabajar conjuntamente y así fue que empezamos primero con un grupo de cambio rural en el que nos pudimos capacitar y empezar a generar los lazos de confianza y de cooperación que dieron por resultado el hecho de que actualmente estemos elaborando en conjunto este vino que se llama Terruño Córdoba, que un poco refleja el trabajo de todos nosotros aportando un poquito de su uva, un poquito de su conocimiento y de su esfuerzo para un objetivo grupal. Compartiendo esta primera edición de la Fiesta de los Caminos del Vino, muy contento porque es una fiesta que le da otro tipo de enfoque a la producción de vino, a nuestra zona y revaloriza a Colonia Carolla como elaboradora de vinos. La producción de vinos carollenses va creciendo a nivel nacional, ¿verdad? Sí, sí, sin lugar a dudas que sí, año tras año los vinos de la zona son reconocidos en distintos lugares a través de la participación en concursos o si no, simplemente a través del boca a boca de la gente que vuelve pidiendo los vinos que en algún momento pudo consumir y bueno, eso es bueno, ¿no? Que se vaya conociendo en otros lugares lo que estamos haciendo en la zona. Se ha empezado a difundir esto de los vinos, digamos así, tener un ámbito para poder difundir lo que estamos haciendo ya de hace varios años. Una bodega local, una producción local no puede estar ausente en esta fiesta. Sí, eso es importante que se acuerden de los, digamos, de los que estamos en este rubro y a pesar del año bastante complicado que venimos, bueno, hay que darle para adelante. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cuál es su situación con respecto a la emergencia vitivinícola que había declarado el intendente? Sí, te digo, venimos de ya el tercer año, digamos, de malo para peor, digamos. Bueno, pero bueno, somos bastante tosudos en esto y le seguimos dando y bueno, siempre esperamos que el próximo sea mejor.